Una vez más tuvo que comparecer ante la justicia, Yasmin Marquina Casas, conocida como Gringasha por su vínculo sentimental con el sanguinario sicario juvenil alias Gringasho, fue citada por el Poder Judicial de la Libertad para responder por sus presuntos vínculos con la banda delictiva Los Perros de Coyique. Aunque Marquina Casas no quiso declarar, el abogado de la siempre mediática y sobreexpuesta joven negó cualquier tipo de cercanía entre su defendida y los investigados. La joven fue relacionada con esta banda delincuencial. Durante la captura de los presuntos delincuentes en el celular de uno de ellos se halló el número de Gringasha. La defensa de Yasmin sostuvo que la policía creó toda una farsa en torno a este caso. No, ha venido a hacer su descargo, que no tiene nada que ver con estos señores y que no los conoce y que la policía ha sido un invento de la policía, una historia que ha dado la policía contra ella. Fueron sus vecinos que vinieron acá de visita, nada más a Trujillo, nada más, no otra cosa. Las investigaciones son llevadas por la Fiscalía Corporativa Mixta de la Esperanza y se espera una nueva citación para Gringasha, quien de no asistir podría ser detenida. A su corta edad, esta mujer, quien en su Facebook aparece en sugerentes prendas, ha sido relacionada con varios delincuentes, todos ellos de alta peligrosidad.